El Instituto Estatal Electoral, al final, creo que sale calificado por lo menos con un 8 o un 9 de calificación, me parece que hizo un excelente trabajo y desactivó el mayor problema que iba a haber en la elección, que es el programa de resultados preliminares, que al final funcionó muy bien. A eso de la una de la mañana, a eso de dos de la mañana, ya estaba prácticamente computado el 80% de las casillas, me parece que eso es un logro que finalmente desactiva cualquier reclamo posterior, porque iba a haber reclamos, que si las casillas se abrieron muy tarde, que si finalmente el robo de urnas, que si el último escándalo que trataron de hacer con la sustitución de representantes de casilla, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que el PREP funcionara correctamente, desactivó todos los problemas. Armando. Gracias a todos, el NCEU. La verdad es que sí, es una realidad que asumimos con mucha responsabilidad, pero yo les diría que este no es un tema nada más del consejero presidente, es un tema de compromiso de los consejeros en su totalidad, del Consejo General en Pleno, que inclusive lo componen los partidos políticos, que tienen todo mi respeto y mi agradecimiento respecto a la jornada que vivimos todos el día de ayer, 7 de julio. La verdad es que yo lo considero una jornada positiva, sigo en el camino de ser congruente, de ser optimista, pero de ser mesurado, de ser objetivo y de tener una relativa tranquilidad. El código nos señala con toda claridad tres fases. Preparación de elecciones, que en esos meses se estuvieron haciendo conforme reloj, cumpliendo el calendario electoral, dando cuenta de las acciones que llevamos a cabo como Instituto Electoral del Estado, todos los directores, el secretario ejecutivo... O sea, tus ojeras cómo se notan, ¿eh? ¿Cuánto dormiste anoche? No has dormido casi, prácticamente una hora con 10 minutos, una hora con 20 minutos, pero ese no es problema cuando estás motivado en esta organización electoral. Nosotros entendimos desde el primero de noviembre que iba a ser el proceso electoral más efervescente y más importante que se hubiera vivido en el Estado de Puebla en términos de elecciones intermedias, que hay que hacer el ajuste y hay que indicarle a la sociedad que estas fueron elecciones intermedias, que deben de medirse con resultados de la elección intermedia pasada. Cuando asumimos la función entendimos que habría efervescencia, un debate político alto, iban a ser autoridades electas por cuatro años, ocho meses, y que esto le daba ingredientes importantes, novedosos y de alta competición, ¿no? Entonces es de alta competencia. Oye, presidente, ¿qué pasó finalmente? ¿Por qué este nivel de participación? ¿Incluso hay elecciones extraordinarias en Coapiaxtla y tienes otros municipios que se dio por falta de participación? Sí, bueno... ¿Por falta de participación? En el punto de la participación ciudadana, a mí me gustaría que dejáramos transitar a lo mejor uno o dos días y que conociéramos un poquito más de cifras y de datos. Es decir, he escuchado voces que dicen que la participación ciudadana fue del orden del 44.5% y estamos entendiendo que esa expresión sería exclusivamente relacionada a lo que nos está señalando la capital, el programa de resultados electorales preliminares en cuanto a la capital, 44.5%, ese punto yo no lo debato, pero Puebla es mucho más que la capital. Son 27 al carlías, fueron 26 distritos en disputa, y las gráficas que ahorita tengo, por ejemplo, de los 26 distritos hay uno con un nivel de participación del 76.08%, que es el 26, y tengo un promedio, ojo, estamos hablando ahorita, el lunes por la noche, de programa de resultados electorales preliminares. Estamos al 98% de las casillas. Sí, de las casillas, pero bueno, los resultados oficiales estarán el miércoles y de ahí podemos hacer cifras y comparaciones mucho más realistas. Si hacemos un promedio de los 26 distritos que está a disposición de ustedes, tenemos un nivel de participación en el estado del 57.2%. Estos son los números que yo pongo en la mesa de la discusión. A ver, a ver, a ver, otra vez, por ejemplo, ahí teníamos el distrito 26. 26, con el 76.08% de participación, Artur. ¿Cuánto? Es 76.08. ¿Qué? Es la gráfica inferior izquierda. Así es, entonces, y aquí tengo un completo, un condensado que nos envía la empresa Proici, que tiene mi reconocimiento y mi agradecimiento, porque en Puebla no se esté dando lo que sí está pasando en otros estados. California, ¿no? Así es, entonces, es el 57.2%, pero voy más allá. Tengo ya una gráfica que me acaban de proporcionar hace unos minutos, de participación ciudadana por ayuntamiento. Vienen todos y cada uno de los ayuntamientos, aquí los puedes ver tú. Tenemos participaciones de 76.62, 78, 83, 88 en Amixtlac. ¿Puedo echarle un ojo chico? Claro, y vete a la última columna, hay varias hacia abajo láminas, y hay una participación de 70.31. Yo tampoco diría que estaríamos en esos porcentajes. Me parece que es interesantísimo, porque al final acaba siendo que los distritos, por ejemplo, los de menor participación, son del 10 al 16 en la capital poblana. En todos los demás distritos del estado, acaba disparándose la participación. Por ejemplo, veíamos el 26 de Ajalpan al 76%, los primeros de Jicotepec. A ver, si quieres, le saco una foto para poder mandarla. A ver, si quieres acércalo y sácale una foto. A ver, no lo puedes congelar, mira, te lo paso aquí. Lo pongo acá para que la gente lo pueda ver. Y entonces, parece que en la ciudad la participación fue menor de lo que fue en el resto del interior del estado. Te lo paso, César, para que le saques la foto. Sí, sí. De esta forma, esto puede ocurrir, me parece, por varias cosas interesantes que ya nos dirá Pepe Centeno. Bueno, una de ellas puede ser que en la capital de Puebla fue donde más se recrudeció la guerra sucia y donde probablemente más se pudo haber desincentivado a los electores. Pero a mí me cuesta trabajo creer, yo se lo preguntaría a Pepe Centeno, que la gente de Ajalpan o en el distrito de Ajalpan hayan decidido salir a votar masivamente, mientras que en los distritos de la capital de Puebla, que es... O sea, haya más cultura ciudadana en... Más cultura cívica. ¿No? De salir a votar que en los distritos de Puebla. Mira, en Camacuautla, que son los, Dios sabe dónde, 90.19% de participación. Eso puede ser también movimiento de las estructuras. Se lo vamos a preguntar a Pepe, pero al final la estructura y todo, si estás hablando de que votó de repente en Ajalpan el 76% y en Puebla el 46%, algo es raro ahí, me parece que... Otra cifra, en los Xotitlán es uno de los municipios más pobres del país, en los Xotitlán, está en la Mixteca. En los Xotitlán. Ajá, Xotitlán. En los Xotitlán. En los Xotitlán. No, en los Xotitlán. En los Xotitlán. Bueno, eso ya. Ajá. 89.27% de participación. Por eso. Entonces, lo que yo diría es que en este momento hay programa de resultados electorales preliminares y hay resultados preliminares, habrán resultados oficiales el miércoles, habrá mayor información, información ya oficial, datos oficiales, y ya podremos dar un resultado importante, sobre todo las casas encuestadoras, del índice de participación ciudadana real en cuanto al municipio y en cuanto al Estado. Pero me gustaría platicar, si me lo permites Arturo, del tema del PREP, el tema de resultados electorales preliminares. El Consejo General tomó con mucha seriedad lo que todos y cada uno de los presidentes de los partidos políticos, el delegado federal de la Secretaría de Gobierno, el Secretario de Gobierno Estatal, expresaron en el capítulo Puebla de Pacto por México, en donde dijeron necesitamos un PREP que se realice más eficiente, con más porcentaje en menos tiempo. Nos dimos a la tarea de hacer ese trabajo y efectivamente a las 12 de la noche habíamos hecho un compromiso de tener el 50% hacia la medianoche. Y finalmente a las 12 de la noche tuvimos el 77.08%, lo cual por supuesto que también fue un aspecto positivo. Y a las 2 de la mañana teníamos el 98.45%. Me parece también que el índice de apertura de casillas, que alcanzamos el 99.99%, solamente el 0.1% quedó sin aperturarse, básicamente en los municipios... Aunque se abrieron tarde, ¿no? Sí, no, te voy a explicar lo que pasó. En las capturas de las aperturas de las casillas sí tuvimos un retraso de captura en nuestro sistema, pero los reportes que tenemos físicos es que las casillas ya estaban aperturadas. No estoy queriendo decir con esto que todas aperturaron a las 8 de la mañana, de ninguna manera, no. Pero sí estoy diciendo que en relación directa con la captura contra lo que estaba pasando en tiempo real, en tiempo real estaban las casillas ya aperturadas y la captura de nosotros estaba un poco desfasada, ¿no? Ese fue, me parece, un punto también positivo. El hecho de tener una comisión plural de diputados federales todo el tiempo en el Instituto Electoral del Estado, en los consejos distritales, en los consejos municipales, visitando casillas, dando comentarios plurales, recorriendo los pasillos del Instituto, platicando con los representantes de los partidos políticos, resolviendo sus peticiones en ese momento, al mediodía recibir una visita a una comisión de visitantes extranjeros de Centro y Sudamérica, cuyos comentarios finales textuales, cito, Puebla ha sido hoy ejemplo de democracia a nivel nacional y Puebla hoy será motivo de replicarla en nuestros países en Centro y Sudamérica. Eso nos llena de orgullo a todos quienes integramos el Instituto Electoral del Estado, a gente que hoy día le hago un reconocimiento público respecto al trabajo que realizaron desde el más sencillo de los empleados hasta el más relevante en todas sus áreas de competencia, al secretario ejecutivo Miguel David, me aprecio y mi reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, a sus directores, jefes de departamento, funcionarios de casilla, funcionarios en consejos distritales, consejos municipales, y a la gente que finalmente sí salió a votar y que está ayudándonos a dar estas ciencias. ¿Hubo algún punto en el que tú dijeras, ya nos llevó la verdad, no, esto no va a salir, se va a armar un desmadre? No, en ningún momento me pasó por la mente eso. Sí debo decirte que hacia la tarde, al iniciar la sesión de las 5 de la tarde, tuve la intención de platicar con los consejeros y acordar por unanimidad, pedirle al gobierno federal a través de la policía federal, al gobierno del estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno municipal de la ciudad de Puebla que reforzaran sus labores de condiciones de seguridad preventivas. ¿Cuando empezó el resto del robo de urnas? Sí, de alguna manera quisimos robustecer el aspecto de seguridad y por lo tanto mi agradecimiento pleno al gobierno federal de haber actuado de manera inmediata, de manera coordinada, colegiada con el gobierno del estado y el gobierno municipal, con acciones preventivas y algunas de ellas reactivas. Y si hubo gente que anuló, pues es una manera de protesta o que no quiso salir porque tuvo hueva por lo que sea. No, yo creo que la anulación, y ya lo veremos después, fue un problema quizá también en la mecánica del voto, en este ejercicio complejo de las 7 diferentes formas de votar. Bueno, veía yo el programa de los estados electorales preliminares y también el índice de votos nulos tampoco es alto, los números que nos están arrojando aquí, vamos a ver votos nulos en la ciudad de Puebla, el 4.5%. No, bueno, sí es alto. Pero le ganó al PT. Sí es alto, sí es alto. Bueno. Yo nada más se concluía diciendo, el número de felicitaciones que hemos recibido hoy va directamente ligado que en algún momento hubo un número de críticas, sí, de acuerdo, deben de haberlas. Saber que había del bueno y del mal. Sí, yo creo que así es. Y los compromisos que hicimos para la jornada electoral se cumplieron. Han sido las elecciones más observadas, más auditadas, más visitadas, más vigiladas en la historia político-electoral de Puebla, en número de instalación de casillas también, en tiempos de resultados del programa, resultados electorales preliminares también, en relación a lo que está pasando en otros estados de la República, ya lo platicamos, bueno, estamos muy tranquilos. La California tuvo elección a gobernador y creo que fue de 36% la participación. La participación ciudadana. Y anularon el PREP. Entonces, tuvieron que reventar el PREP a la menor. Me parece que hoy sí podemos ir a descansar tranquilos, no confiados, falta el último tercio, que ya el cómputo final, entrega de constancias, próximo miércoles a cargo de nuestros órganos distritales y municipales y a concluir la jornada electoral, el proceso electoral de una manera positiva, es decir, siempre hacia adelante. Muy bien, gracias Armando. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Gracias, presidente. Váyanse a dormir. Vamos a un corte, está con nosotros Pepe Centeno. Gracias. Gracias.